En esto del fútbol también muchas veces tenés que tener un poquitito de suerte, hoy San Lorenzo la tuvo, ellos se la sacaron muchas veces a la pelota de encima, en dos jugadas aisladas llegaron a un gol, un gol en contra, un gol de otro partido y el primero, bueno, también. Pero bueno, sí, esto del fútbol también es esto, se gana, se pierde, hoy nos tocó perder a nosotros. No define nada, ¿no? No, por supuesto que no, nosotros todavía estamos prendidos ahí en la pelea, así que nos quedan tres partidos, son tres finales, así que nosotros vamos a seguir peleando ante el último momento. Yo creo que en el primer tiempo, yo creo que manejamos todo, una mala fortuna de salir a nosotros, el primer gol de ellos, bueno, ya ven que se mal, pero el 2 de pulsión no entra, peor, se hace cuenta arriba, el segundo tiempo yo creo que salimos a darle todo y bueno, otro que va a ser nosotros, pero bueno, estos partidos son así, si uno la mete, te la metes en otro arco. ¿Y el segundo gol lo bajó y yo lo tiró abajo? Sí, el segundo gol sí también, mal de salir a nosotros también, bueno, pero son errores que hay que corregir durante la semana y seguir laburando porque falta mucho. Por suerte se nos dio, ¿no? Pudimos ganarlo, a pesar de, no sé si pudimos jugar bien, pero se metió, se corrió y pudimos ser contundentes a la hora de marcar, ¿no? Venían mal, ¿no? Sí, veníamos haciendo partidos, no malos, sino con buen juego, pero no teníamos esa contundencia adelante para meter los goles y hoy tuvimos esa suerte y gracias a Dios llevamos el triunfo. ¿Lo levanta ahora, se pone en el campeonato? Sí, sí, ahora tenemos que levantar y nos tenemos que dar cuenta la clase de jugadores que tiene San Lorenzo ahora, ¿no? ¿Mensaje para la dirigencia también? Sí, para la dirigencia que estén un poco más con nosotros, más cerca de nosotros, más cerca de los chicos del local. Como siempre, acá en el club dejando todo. Dejame mandar saludos a mi vieja, que no pude venir, y a mi papá, que siempre está, y a toda mi amistad. La verdad que contentos, ¿no? Nos vamos contentos con la victoria, creo que lo merecíamos, ¿no? Como le dije recién a tu compañero, no llegamos de la mejor manera, pero bueno, demostramos que hoy somos un equipo grande. Bueno, jugaron bien, jugaron bien de todas maneras. Sí, la verdad que por rato se notó el buen juego, ¿no? Creo que hicimos, como decimos, un buen partido, y nada, dedicarle a la gente de San Lorenzo, tu triunfo. Creo que desde que empezó el partido entramos metidos, y nada, se nos dio el triunfo. La verdad que muy contentos, ¿no? Y dejame dedicar a mi familia y a mis dos hijas, que siempre me acompañan. Partido lindo. Creo que se jugó como se tenía que jugar. Nos veníamos haciendo las cosas muy bien. Por ahí lo hablamos en la semana, entre todos. Nos dijimos lo que nos teníamos que decir, y se pudo ver otra cosa. Hoy en la cancha, hoy en el vestuario, contagiamos entre todos, ¿no? Creo que desde el arquero hasta nosotros, los delanteros, pudimos estar concentrados, y bueno, sacamos provecho de los errores de ellos. Bueno, parecía que San Lorenzo se había quedado en el descenso, que no salía, no arrancaba, y el clásico lo pone nuevamente en competencia. Sí, bueno, por ahí, lo del descenso fue un golpe duro, ¿no? Creo que ninguno lo esperaba, o ninguno quería, como hincha, como uno que se crió en el club, no quería eso, ¿no? Por ahí, bueno, gracias a Pelín, a Leche, a los chicos que vinieron ahora, que seguimos poniendo la cara por el club. Somos los únicos que quedamos. Por ahí entrenamos solos, vamos y entrenamos, y seguimos juntos. Más que todo eso, recatar eso, lo pusimos en juego hoy, más que todo para nosotros, para nuestra familia, que nos aguantan la cara cuando llegamos a entrenar, y más que todo para nosotros. Mati, festejaste mucho los goles, digo, más allá de la forma que se dieron. Me imagino cómo lo habrás festejado hoy, cómo lo habrás festejado tu viejo. Sí, ahí estaba, lo vi. A veces uno piensa muchas cosas, ¿no? Y son ellos los que te apoyan, mi mamá, mi papá, mi hermano, son los que siempre están. Y bueno, se los dediqué a ellos los dos, al triunfo también. Cuando salí de mi casa, era, vamos, que lo ganamos, y bueno, lo ganamos gracias a Dios. Llenó un poquito, ¿no? Sí, por ahí, como te dije, cosas que pasan ajenas a nosotros, por ahí nos afectan, ¿no? Y bueno, eso, la familia es la única que te aguanta, y por eso es el triunfo para ellos.